En este vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo emprender y ganar dinero desde la comodidad de tu hogar. Si estás buscando maneras de generar ingresos sin salir desde tu casa, este vídeo es para ti. Hola, hola a todos, mi nombre es Gina y me dedico a hacer fresas bonitas. Quédate un ratito aquí conmigo, te invito a que me acompañes a hacer este hermoso arreglo para William. Este es un príncipe que estaba cumpliendo sólo 28 añitos. Mientras hago mi arreglo, vamos a conversar un poquito sobre cómo emprender, cómo es que hago yo trabajando desde mi casa y teniendo dos chiquitines que andan corretiendo por todas partes. Si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Y mediante pase el vídeo, si tú tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, me la puedes dejar en los comentarios, que con gusto te la voy a contestar. Antes de empezar, chicas, miren aquí les voy a mostrar un poquito de cómo estoy disolviendo mi chocolate. Este chocolate era un chocolate que ya lo tenía, que ya lo había utilizado anteriormente. El chocolate se puede reutilizar y en este caso pues yo quería que las fresas, mejor dicho a mi cliente, quería que las fresas sean de un color azul bastante oscuro y por eso ustedes pueden ver que yo les estoy agregando lo necesario en cuanto al colorante. Recuerden no poner demasiado colorante en el chocolate porque esto hace que cambie su sabor. Bueno chicas, ahora sí vamos a dar inicio. Para nosotros poder emprender en nuestra casa, miren, lo primero que tenemos que hacer es la preparación y selección de ingredientes. Recuerden, chicas, siempre mantener fresas frescas. Utilizar un chocolate de excelente calidad. Esto va a ayudar a que nuestro producto sea rico y aparte visualmente se vea lindo. Cuando ustedes usan unas fresas frescas, se lo pueden notar desde lejos porque sus hojitas están de color verde, se las ven muy bonitas, muy llamativas. Pero si las fresas están muy maduras y las hojitas están como apagaditas, como negritas, como secas, pues esto va a hacer que nuestro arreglo, nuestra presentación se vea muy feo. Y si también ustedes por tratar de ahorrar compran un chocolate de mala calidad, eso va a llevar tiempo y dinero, chicas, porque el chocolate de mala calidad no se disuelve fácilmente. El chocolate es muy espeso y aparte el sabor no es agradable. Si ustedes quieren marcar la diferencia, quieren empezar con este hermoso negocio, con este hermoso arte, hagan esas dos cosas. Un producto de buena calidad siempre va a marcar la diferencia. Recuerden utilizar siempre fresas frescas y un chocolate de muy buena calidad. Segundo punto para que ustedes puedan emprender desde casa, tenemos el arte de bañar las fresas en chocolate. Aquí es muy divertido, puedes personalizar tus fresas con ingredientes adicionales, chispas, colorantes. Aquí simplemente puedes dejar volar tu imaginación. Pero a veces, chicas, yo entiendo que cuando nosotros empezamos con este tipo de arreglo, a veces no sabemos cómo hacerlo, cómo idearnos, porque simplemente no tenemos la práctica. Pero para eso está mi canal, que es Fresas Bonitas, porque aquí las ayudo a que ustedes se inspiren. En caso de que ustedes tengan un arreglo que hacer, les estén pidiendo un arreglo del día del amor, les estén pidiendo un arreglo para las madres, ustedes pueden entrar aquí en mi canal y ver los diferentes modelos que tengo. También pueden guiarse viendo los videos para que ustedes tengan una idea de qué materiales ustedes necesitan para empezar con este hermoso arte. Recuerden, pueden visitarme aquí en Fresas Bonitas y si tienen algunas preguntas, también, chicas, déjenmelo en los comentarios. Yo les agradecería mucho que en caso de que yo no pueda contestar, porque tengo dos hijitos y ustedes saben que a nuestros hijos también tenemos que dedicarle tiempo. En cuanto yo pueda, yo les contesto, chicas. Así que recuerden, ya tenemos dos puntos y nuestro tercer punto es empacado y presentación. Recuerde que a las personas, por lo general, son visuales. Les gustan ver las cosas bonitas. Cuando ustedes ven algo limpio, algo lindo, les llama la atención. Entonces, también tenemos que cuidar nuestro empaquetado. Tiene que ser el empaquetado muy lindo. En este caso, yo utilizo unas cajitas blancas que traen en la parte de encima un cuadrado transparente. Esto hace que al momento de que el cliente vea su arreglo, visualmente sea atractivo. Se vea muy, muy bonito. Si ustedes quieren saber un poquito más en cuanto al empaquetado, déjenmelo saber en los comentarios. Escríbanme para yo poder hacer un video en el que les explique todo acerca del empaquetado. Aunque yo por lo general, siempre al terminar mis videos, yo les muestro como los empacos. Siempre, después que ya termino mi arreglo, me aseguro de que mi fresa en la base la seco porque es natural que la fresa cubierta de chocolate empiece a botar un poquito de agüita, empiece a sudar porque la estamos cubriendo y no estamos dejando que respire totalmente la fresa. También al último, siempre les digo chicas, ustedes siempre limpien su caja. Al momento ya de terminar, si ustedes ven que una fresita está manchada, que algo está chispeado, traten ustedes siempre de limpiar y también agregar pequeñas cosas. Yo les cuento, chicas, que en los últimos meses yo he tratado siempre de agregarle algo a mi producto y esto hace pues que los clientes regresen porque les gusta y es algo que ellos no esperan porque normalmente ellos te pagan, ¿no? El precio que tiene tu cajita, pero al momento de tú entregarle, si tú le das un adicional, yo creo que a todos nos encanta que nos regalen las cosas, ¿verdad? Entonces a tus clientes más, a mis clientes por lo general les encanta. Mira, yo hago una pequeña inversión que yo sé que esto les gusta a mis clientes, les he comprado unos pequeños llaveros que los voy agregando. A veces le digo, esto es para usted, gracias por su compra, que disfrute su día. Pues mis clientes van contentos porque ellos solo esperaban pues su cajita de fresa. No esperaban el pequeño detalle que yo les estoy agregando y esto hace, chicas, que sus clientas se sientan felices, se sientan agradecidas y de esa manera ellas puedan regresar. Y tenemos el último punto, chicas, que es las ventas y ganancias. Imagínense, ganar tu dinerito desde casa. Ahora esto es una parte emocionante. Puedes vender tus creaciones a amigos, familiares, también los puedes hacer en eventos locales. Recuerden que en nuestros barrios y nuestras ciudades donde nosotros vivimos siempre hacen eventos locales. Ustedes pueden poner ahí su puestito y empezar a dar a conocer su producto. Recuerden que es una manera excelente en la que tú puedes emprender desde tu casa, empezar a ganar dinero. Lo que yo te recomendaría es que en caso de que no sepas absolutamente nada de esto, vayas a mi canal en Fresas Bonitas. Ahí tengo clases gratis y tengo creo clases para principiantes para que empieces a ver los videos desde el principio y empieces con lo básico. No tengas miedo. Todos hemos empezado así. Yo también empecé así. Empecé haciendo desde mi casa. Luego empecé a regalar a una vecina. Luego hacer para una amiga. Y pues mi esposo tuvo la excelente idea de decirme, ¿por qué no los vende? Aparte de que yo ya había visto y donde yo vivía, donde yo vivo actualmente, nadie, nadie vendía en esa época. Entonces fue un plus para las personas empezar a ver estos hermosos detalles. Y chicas, les voy a recordar todos. Desde el número uno. Número uno, recuerden las fresas que estén bien limpias. El chocolate, un excelente chocolate. Número dos, la presentación. Chicas, recuerden siempre hacer un arreglo bonito. Si ustedes no saben cómo hacerlo, aquí en Fresas Bonitas ustedes pueden entrar, vean los videos. También si ustedes quieren comprar los materiales, ahí les dejo los links que los pueden comprar por Amazon porque yo estoy en los Estados Unidos. Y si ustedes están en otro país, pues lo pueden comprar en las reposterías cercanas a su casa. Bueno chicas, ha sido un gusto y un placer haber conversado con ustedes. Espero que nos veamos la próxima vez. Bye bye y que tengan un excelente, excelente día. Que Dios las bendiga y nos vemos la próxima.